Esto es Historias Innecesarias, la historia detrás del robo del siglo, de Damián Cook. No estoy bromeando, ese es su nombre. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En esta inauguración de las Historias Innecesarias en este 2020, vamos a hablar sobre un robo y... No es... No estoy bromeando, le estoy faltando el respeto. Literalmente, ese es su nombre. Ahí lo estoy poniendo en pantalla. Antes de que digan, Leo, ¿en serio? ¿Estás viendo su video y lo estás insultando? No, ahí va. ...en nuestro país. Por supuesto que estoy hablando del robo al Banco Río de Acasuso. Vamos a saber quiénes lo llevaron a cabo, cómo y el por qué, es algo que todavía no está muy en claro que digamos. En muy pocos días se va a estrenar la película sobre este caso, así que mirate el video completo y vas a ir al cine con bastante conocimiento sobre el tema. ¿Se hizo una película de esto? Bueno, el video es de hace tres años, no estaba enterado, pero iba. ...decirle al lado, ah, yo ya sabía que pasaba eso, porque vi la historia innecesaria. ¡Tú no sabes ni mierda de Barbie, ni mierda! Así estuvo diciéndole Luna todo el viaje a las niñitas que nos encontramos cuando fuimos a ver la película. ¡Oye, no olvides eso! Pónganse el pasamontañas y bienvenidos al robo al Banco Río de Acasuso. 13 de enero de 2006. El Banco Río de Acasuso funcionaba normalmente. Entre clientes y personas que trabajaban ahí, había en total 23 personas. De repente, cinco hombres ingresan al banco con armas, distribuyen rehenes, tres en la planta alta, dos en la planta baja y ocho en el subsuelo. Ok, bien planeado, todo. Comienzan a asaltarlo. Todo aparentaba ser un robo exprés que había salido mal y terminó con toma de rehenes. Intentaron robar el dinero de las cajas de atención al público, pero que todo se les fue de las manos. Adentro, cinco ladrones y 23 rehenes. Afuera, 70 policías de élite, francotiradores, negociadores expertos, 300 policías y prensa. ¡Wow! Mucha prensa. Todo indicaba que pasadas unas horas y después de llegar a un acuerdo, los ladrones saldrían y que todo terminaría. Un negociador hablaba con la policía a medida que iban soltando algunos pocos. No, yo recién estoy aprendiendo cosas de Barbie. ¿He visto qué? ¿El 30% recién de las películas? Correnes. Pidieron comida y hasta le cantaron el feliz cumpleaños a una de las señoras que había quedado dentro del banco. Los ladrones pidieron pizza y... ¡Qué agradable, hijo de fruta! De repente, el negociador desapareció de la vista de la policía. Pasó una hora, pasaron tres horas, pasaron cuatro horas y nada. Finalmente, la policía decide entrar para encontrarse con que 146 cajas de seguridad habían sido vaciadas en la bóveda del banco. ¡Wow! Y con que a los ladrones, literalmente, se los había tragado la tierra. A ellos y al dinero. Mucho dinero. Diecinueve millones de dólares y unos ochenta millones de cosas. Se encontró atrás de un mueble un agujero en la pared que comunicaba al banco con los desastres. El plan perfecto, sí. Lo habían planeado todo al detalle. Incluso la toma de rehenes. De allí que no se pusieron tan violentos. Porque empiezan a tratar mal a las personas cuando todo está fuera de control y están nerviosos. Pero cuando los empiezan a tratar así, es porque o son primerizos y son medio tontos. O ya tenían todo calculado. Y pues en este caso, tenían todo calculado. Hasta el último detalle. Agües pluviales. Y además, los ladrones habían dejado un mensaje en las cajas de la bóveda. En barrio de ricachones. Sin armas ni rencores. Es solo plata y no amores. ¡Ja! Pero veamos cómo sucedió todo esto. Cómo escaparon y quiénes fueron los protagonistas. Él es Fernando Araujo. Nació en San Isidro en una familia de clase alta. Es artista plástico, profesor de karate y de jiu-jitsu. Le gustan los deportes de riesgo, la marihuana y es bastante espiritual. Un día en su taller, mientras fumaba marihuana que él mismo cultivaba y pintaba unos cuadros con sus propias técnicas, se le pasó una pregunta por la cabeza. ¿Es posible robar un banco sin que nadie salga herido? De forma random, así nomás. ¿Se roba un banco? ¿Sabes? ¿Qué hay más en la televisión este fin de semana? Nada interesante. O causando el menor daño posible. Y ahí, cual nene caprichoso, comenzó a desarrollar el plan. La idea principal era entrar al banco, cuando éste esté cerrado, por un boquete hecho desde una casa cercana. Pero hay un problema. Cuando el banco está cerrado, hay que enfrentarse a enormes e impenetrables puertas para ingresar al tesoro y ni hablar de todas las alarmas. Fernando se dio cuenta de que había protocolos de seguridad para actuar ante un asalto boquetero al banco, y otro protocolo para actuar ante una toma de rehenes. Pero que no había ningún plan a seguir si sucedían las dos cosas juntas. Nadie jamás lo había hecho. Además, después de una intensiva investigación, se encontró con un gran desagüe pluvial y se dio cuenta de que ese desagüe iba directamente hasta abajo del banco. Solo iban a tener que hacer un túnel de unos 15 metros para llegar desde el desagüe hasta una habitación del banco que estaba comunicada con las bóvedas. No, Leo, la marihuana te destruye la mente. Hace que no puedas tener pensamientos claros. El hombre, estoy conectando mi sexto chakra para poder detectar los puntos débiles de esta fortaleza. ¡Guau, eh! La fortaleza iba a ser solo la salida. La entrada al banco iba a ser exactamente por la puerta principal, mientras estaba abierto. Fernando no iba a poder hacer todo esto solo. Se iban a necesitar muchas más personas y, principalmente, herramientas para acabar ese túnel. Y ni hablar de la maquinaria necesaria para abrir las cajas de seguridad del banco. Y en ese momento se contacta con Sebastián García Bolster, también llamado El Ingeniero. Después, convocan a un hombre a quien se llamaba Enel Doc, un hombre que ya había participado en varios asaltos comandos. ¡Guau! Juntos llevaron un grupo electrógeno al desagüe para poder tener... ¡You son of a bitch! ¡I'm in! Literalmente hicieron eso, ¿sabes? Yo hubiera puesto música súper de tan, 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 tan. Porque esto es bastante, como de película. ...y para poder seguir con la construcción del túnel. Le contaron el plan a Rubén Alberto de la Torre, que había sido miembro de una banda que, entre los ochenta y los noventa, robaba bancos y camiones blindados, y se unió al plan. Se dieron cuenta de que iban a necesitar un inversor más. Era un plan costoso, pero la recompensa iba a ser muchísimo mayor. Y ahí se unió a la banda Luis Mario Vitete Sellanes. El rol de Marito en todo el plan fue clave. ¿Qué hizo? En el momento Luis era escruchante. ¿El experto? El que entra a robar a casas vacías, sin armas. ¿Qué es eso, traductor? ¿No ves que no entiende? Además, también era conocido como el Hombre Araña, ya que trepaba por los balcones para entrar a robar. Dijo que hasta le robó joyas a Mirta Legrán. Él fue el encargado de negociar con la policía durante horas. Para lograrlo, estudió teatro y oratoria. ¡Wow! Nada estaba librado al azar. Marito no fue el único en instruirse. Fernando Araujo, por ejemplo, hizo cursos de reanimación cardiopulmonar y de primeros... Recuerden, chicos, estas no son personas que necesitaban el dinero. No estaban en una situación crítica. No estaban planeando esto porque era hazlo o muere. Era un... ¿Y qué más hay que hacer? ...auxilios para socorrer a algún rehén si se llegaba a desmayar. Nada podía poner en riesgo el plan. Ni siquiera la elección del banco fue casualidad. Eligió ese banco, que quedaba en un barrio de clase alta, porque los clientes tenían una buena posición económica y el robo no les iba a causar muchos problemas hasta que el banco les reintegre lo suyo. Además, obviamente, el botín iba a ser muchísimo mayor. El plan se iba perfeccionando. Día a día ingresaban al desagüe, disfrazados de operarios de una empresa de servicios. Es una de esas cosas que comienza en plan de... Oye, sería divertido algún día hacer un torneo de Bloody Roar, ¿no? Y una cosa lleva a la otra y luego ya estás buscando datos y luego ya estás contactando con gente y luego ya estás planeando y luego ya estás haciendo el anuncio y luego ya estás reuniendo a los participantes. ¿Qué tal si puede cambiar la vida de las personas más de lo que cualquiera puede llegar a imaginar? Principalmente, Vitete y Araujo cavaron el túnel de unos 15 metros que iba directo al banco. Durante más de un año, los miembros entraban al túnel pluvial con palos, picos, aburradoras, barricas y hasta patas de rana. El plan era huir en unos botes inflables, pero para eso necesitaban que el desagüe esté más inundado. Y para eso, el ingeniero Sebastián García Bolster construyó un dique para inundarlo aún más. Se dice que dos días antes del asalto, sonaron las alarmas antisísmicas del banco unas tres veces por la maquinaria con la que estaban cavando el túnel. Pero como no encontraron nada, decidieron desconectar estas alarmas pensando que estaban falladas. Finalmente, mientras seguían cavando el túnel, después de tanta tierra, tocaron con creches. Habían chocado contra el objetivo. Las paredes de la habitación de limpieza del banco siguieron sacando con... Pero no le di importancia. Bueno, son temblores, viejo. ¿Quién se iba a imaginar algo así? Con creches hasta que dejaron una pared de tan solo 4 centímetros de espesor. Terminaron uniendo al equipo a Julián Salo Echevarría, más conocido como El Paisa. Él iba a ser el chofer, encargado de manejar la combi con el botín y sus compañeros. Y por último, se unió un hombre llamado Luis. Un viernes 13 de enero de 2006, a las 2 y 38... ¡Coño, hasta eligieron un día temático, eh! ¡Qué mala suerte para esta gente! Niang-bajo-josh-bajo-deluxe no pudo resistirse. Ya un año conociéndote, pero tres meses suscrito. Te quiero mucho, perrito. Te quiero mucho, Niang-josh. Entraron cinco ladrones al banco río de Acasuso. Y si pensás que estaban armados, sí, lo estaban. Pero con armas de juguetes. Lo sabía. Y ahí comenzó, como si fuese una obra de teatro, una simulación de toma de rehenes. Llegaron al banco en dos autos. Uno lo dejaron exactamente en la puerta, para que la policía crea que ese era el auto en el que iban a intentar huir. Mientras que otros entraron por el garage. En ese segundo auto tenían la máquina, que ellos mismos inventaron, con la que iban a romper las cajas fuertes. Lo llamamos el penetrator. Míralo. Es lo que un degenerado construiría en Minecraft para maltratar a sus ovejas. Hoy a fondo bajo golf me quiere por X50. Igual en la Buenos Aires no tiembla. Pues yo no sé, no soy de Argentina. Ya pensaba que iban a huir por la puerta delantera. Nadie imaginaba lo que pasaba bajo tierra. El paisa estaba en una combi esperándolos a varias cuadras del lugar. Mientras tanto, el ingeniero estaba dentro del túnel, esperando la orden para romper esos 4 centímetros de concreto que faltaban para finalmente unir el túnel con el banco. Beto de la Torre entró con un casi ridículo disfraz de médico. Luis Vitete Ceyanes entró con un traje gris, un quipa, un falso bigote y anteojos descartables. Se puso un pasamontañas y ya estaba listo para tomar el papel del negociador. Decía que estuvo preso y que estaba en libertad hace 15 días, pero que no tenía problemas en matar a todos. Actaban como si todo era un robo expreso a las cajas del banco. Nadie imaginaba lo que iba a pasar. Incluso Fernando Araujo simuló intentar huir con un rehén, ni bien llegó la policía, para que no queden dudas sobre las supuestas intenciones de los ladrones. ¿Lo planeron? ¡Guau! Pero qué nivel de planeación, qué nivel de compromiso con todo esto. Es increíble. Sí, hasta roleplayaban. Eran los rehénes tranquilos. Los dejaban hablar por teléfono, tomar agua, fumar. No estaban ni siquiera atados. Distribuyeron a los rehénes en los distintos pisos del banco para que la policía no pueda ingresar. Ya que la policía no ingresa hasta no saber que, de un solo golpe, pueden garantizar la seguridad de todos los rehénes. Abro paréntesis para aclarar algo. El 17 de septiembre de 1999 había ocurrido la masacre de Ramal. O cuando delincuentes entraron a robar el Banco Nación e intentaron escapar con tres rehénes como escudos humanos en un auto. Pero al subir a este auto, la policía les disparó. El auto recibió unos 48 disparos en 36 segundos y murieron dos de los tres rehénes. Desde ese día, por obvias razones, los procedimientos en tomas de rehénes... Sí, digamos que quizás se emocionaron un poquito los policías, ¿sabes? La importancia no era aquí asegurar lo que iba haciendo la supervivencia de los rehénes y no tanto el dinero. Pero, ups, supongo. Comenzaron a ser de manera muy distinta. Cierro paréntesis. Dentro del... Sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo perfectamente. 48 disparos. Sentían juguetones. En plan de, he venido aquí a disparar y no merecen hacerlo. No merecen hacerlo. ...muy nervioso a algún rehén, lo dejaban libre para evitar que pueda llegar a reaccionar y sabotear el plan. Además, cada liberación de un rehén servía para ganar tiempo. Los ladrones también permitían a los rehénes llamar a sus familiares, que fueron llegando al lugar. Cosa que presionaba a la policía a hacer las cosas bien para que nadie salga herido. ¿Cómo lo están tratando? Lo están tratando bien y qué gente joven. Luis Vitete, que estaba ubicado en una oficina con una ventana que daba a la calle, seguía negociando con la policía, más precisamente con Miguel Sileo. Y mientras tanto, el resto de los ladrones vaciaba 146 cajas de seguridad de la bóveda del banco y terminaba de picar la última porción de pared. Mientras este hábil negociador delictivo hablaba con nuestro negociador policial, estaba dando tiempo a que sus cómplices rompieran este espacio de cemento que dividía el túnel que quedaba con el desagote plurial. Mientras otro iba violentando las cajas de seguridad que posteriormente robaron. Por cierto, ojo, conste, no destruyeron las cámaras de seguridad. Estaban tan seguros de que esto iba a salir perfectamente bien que querían que la gente tuviera pruebas para saber cómo lo hicieron en un futuro. ¡Vaya pros! ¡Vaya pros! En un momento, Luis le dijo al negociador que se iban a entregar, pero que antes querían comer. Y les encargó varias pizzas u vaceta. De repente, la comunicación de Luis con el negociador se cortó y dejó de estar a la vista. Robé 19 millones de dólares, 18 kilos de joyas y 5 pizzas. Policía. Nadie sabía qué pasaba. Los cuatro ladrones se llevaron el botín, pero no sin antes mover un pesado mueble con una soga para tapar el hueco en la pared. Se fueron exactamente a las 15 y 40. Se habían puesto pegamento en los dedos para no dejar huellas, habían limpiado los escombros y el polvo, y hasta tiraron pelos que habían comprado en una peluquería para confundir aún más a los investigadores. ¡Wow! A las 7 de la tarde, la policía ingresa al banco. Revisa oficina tras oficina. Todo vacío. Los noticieros incluso titulaban el caso diciendo que los ladrones se fumaron. Lo único que encontraron, la nota. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Comenzaron a sospechar que los ladrones se mezclaron... ¡Marihuanos! Me imagino que dijeron eso. ...entre los rehenes. Pero eso no era así. Pero entonces, ¿cómo escaparon? Los ladrones bajaron por el túnel y huyeron en dos gomones, uno de ellos motorizado, por el desagüe pluvial. Hicieron 600 metros, llegaron a otra alcantarilla, por donde subieron otros 300 metros hasta otra alcantarilla más. Y al abrirla, estaba esperándolos el paisa en una combi con un hueco en el piso. ¡Ay, coño! Pensé que lo habían dibujado a él con una sonrisita, en plan de... ¡Ja, ja, ja! Juguetones, ¿te sintieron? ...cuál las tortugas ninja pasaron directo de la alcantarilla a adentro de la camioneta. Para ganar aún más tiempo, los ladrones pusieron una falsa bomba, también llamada cazabobos, en la entrada del túnel. Fue fabricada con una batería de teléfono y unos LEDs. De esa manera, cuando la policía descubrió... ¡Era una bomba gamer! ¡Tenía LEDs! ...el túnel tuvo que llamar a la unidad antiexplosivos para desactivar el artefacto. Para ese entonces, el grupo ya estaba en algún lugar repartiendo la plata mientras miraban el noticiero y tomaban cerveza. Incluso serían viendo a ellos mismos robando el banco, ya que por pedido de la policía, los canales de televisión transmitían todo con 20 minutos de retraso, por si algo pasaba. En total, la banda le llevaba 7 horas de venta a la policía. Ellos usaron a las 15.40, mientras que la policía recién bajó al túnel a las 22.30. ¡Wow! Se tomó la plata porque una de las bolsas había mojado. Repartieron todo, brindaron y se fueron. Juraron nunca más volver a verse y cada uno siguió su camino. Todo fue bien durante un tiempo. Era literalmente el robo perfecto. Pero como bien decía Araujo, el líder, hay cosas que uno no puede controlar y una de esas es el factor humano. Alicia Di Tulio era la mujer de uno de los ladrones. Alberto de la Torre. Sospechaba que su marido se iba a fugar con un amante y con todo el dinero y ahí decidió contarlo y ahí decidió contarlo todo. Absolutamente todo. Pero acá las versiones son dos. Según los ladrones fue eso. Beto abrió la boca y se lo contó a su mujer que lo contó por despecho y al menos esa fue la versión que todos los medios replicaron. Pero Alicia Di Tulio, que dato de color, era la hermana de Pepita la Pistolera, una ladrona muy conocida de fines de los 90, dijo que en realidad fue apretada y amenazada por la policía para hablar. Cuando a mí me detienen, me detienen circunstancialmente. Pero, ¿por qué? O sea, ¿cómo sabían ella que ellos, que ella tenía algo que ver? Con esta chica, con Silvia Fernández, que es mi hija, la policía, va y le dice, justo lo agarramos a tu marido, lo detuvimos con una mina y se iban al Paraguay. Hay ropa de mujer y hay ropa de ella. Se creyó eso y empezó a hablar más de lo que sabía, cualquier cosa. Lo cierto es que solamente 35 días después del robo, la policía detuvo a Beto de la Torre y como si fuesen piezas de dominó cayendo, día tras día fueron atrapando a cada uno de los ladrones. Pero, en serio, me parece un poco... Si hubiera formado parte de algo así, yo ya tendría los pasajes del avión listos, ¿sabes? Habría salido de ese lugar pero para ayer, me habría ido a las Islas Caimán, a Cuba, a cualquier lugar donde no pudieran atraparme. Esa parte les faltó. Hicieron todo ese robo y creyeron que podrían quedarse en Argentina. Demasiado inocente, perro. Demasiado inocentes. Fuera por esa confesión, hubiese sido el robo perfecto. Si bien la policía dijo que... Eso ya sería demasiado sospechoso. Huir ese mismo día no hubieran tenido oportunidad de tenerlos. No lo hubieran hecho. Si todo salió exactamente como ellos quisieron, yo tendría mi pasaje listo para 11 de la noche, 10 de la noche, me largo, me voy. ¿A dónde? A cualquier país donde no pueda agarrarme la policía. Antes de la confesión de Alicia ya tenían algunas pistas, se cree que sencillamente no tenían nada. El dinero no se sabe, solo se recuperó cerca de un 2 o 5% del monto total y alguna que otra joya. Todos los miembros de la banda declararon que la policía le sacó todo, pero hay ciertas investigaciones y rumores que indicarían que algunos lo pudieron sacar del país y que hay mucho dinero esperándolos en Europa. Por otro lado, todos los damnificados... Más o menos parecía que sí se iban a salir a Europa. Pero yo no hubiera hecho el golpe hasta estar 100% seguro que podía escaparme. Es decir, quienes tenían cajas en el banco fueron indemnizados. En cuanto a las condenas, De La Torre fue condenado a 15 años de prisión. Araujo a 14, Julián Salo Echevarría a 10 y Sebastián García Bolster a 9. Luis Vitete Sellanes fue sentenciado a 21 años de cárcel. En el 2012... Viajas al país de Arequipa. Ah. Les bajaron la condena a 4 de ellos porque no se pudo comprobar que las armas que usaron sean... Mirá su cara de... ¡Valió la pena, pibe! ¡Viva Messi! ...aptas para disparar. A De La Torre se le disminuyó la pena a 12 años y 6 meses, a Araujo a 9 años y 6 meses, a El Pais a 8 años y a García Bolster a 7. Hoy en día están todos libres. El Doc y Luis son sencillamente fantasmas. Nadie los delató y nada se sabe de ellos al menos hasta el día de la realización de este video. Fernando Araujo, el líder del grupo, es un personaje muy interesante. Es bastante hermético y no le gusta aparecer en los medios. Durante años, varios productores y cineastas le querían comprar los derechos de la historia, pero se negó hasta que finalmente aceptó y actualmente está escribiendo escenas para la película del robo que se estrena el 15 de enero del 2020 en nuestro país. Guillermo Franchella encarnará a Luis Vitete y Diego Peretti a... Ah, 2020. Ok, ya entiendo por qué no se escuchó hablar tanto de esta película. Ay, Dios. Fernando Araujo. Incluso se lo vio en la band Premiere del Ángel. Con el tiempo se hizo amigo de grandes personalidades como Andrés Calamaro, El Gato Gaudio, Fernando Zamaelea y Luis Ortega. Si bien durante el juicio no se pudo determinar quién fue el jefe... ¿Por qué no? ¿Qué acontecimiento a nivel mundial sucedió durante el 2020 que impidió a las personas salir de su casa y por lo tanto no asistir a las salas de cine? Sí. De la banda, Fernando confesó en el libro Sin Armas Ni Rencores de Rodolfo Palacios que, por cierto, recomiendo ampliamente y fue la principal... Sin Armas Ni Rencores. Me encanta este título. Soy súper fan de este título. ...al fuente de este video que él ideó el robo. Hasta el día de hoy no se sabe qué lo llevó a idear todo esto. Era un hombre que tenía todo. Su familia siempre tuvo un muy buen pasar económico. Fanático de los deportes extremos... ¿Por qué no? ¿Por qué hacen las... ¿Por qué las personas hacen algo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así de sencillo. ¿Cuántas cosas han sido impulsadas no porque no lo necesitábamos en ese instante sino porque... ¡Fuck it! ¡Hay que hacerlo! Literalmente por esa razón fuimos a la... Bueno, Estados Unidos lanzó a la gente a la luna porque los rusos ya le habían sacado al espacio. ¿Necesitaban ellos ir a la luna? No. ¿Se querían algo de la luna? No. Pero dijeron ¡Fuck it! El resto no está haciendo. Nosotros lo haremos más grande. A la luna se ha dicho. No lo haremos porque sea fácil sino porque es difícil. Palabras inmortales. Y pues él dijo en plan de ¿Se puede? ¿Sí o no? Sí, sí se puede. Respuesta conseguida y de paso dineros. Así que adelante. Quizás lo hizo por la adrenalina o quizás solamente para salir de la rutina. Luis Mario Vitete Sezanes el negociador o el hombre de traje gris es quizás el más mediático. Actualmente vive en Uruguay con su esposa y su hijo. Es una estrella en Twitter y compuso algunas canciones. Negoció con la policía durante dos horas. Hace poco le dijo al periodista Rodolfo Palacios Yo estoy retirado y que yo sepa a mis compañeros también. Ya pasó el tiempo de robar. Ahora hay que vivir lo más feliz que se pueda. Atiende su propia joyería en Uruguay, apareció como actor en un videoclip y recientemente publicó un libro sobre el robo. ¡Guau, güey! El ladrón del siglo. No puede volver a Argentina hasta el 2034 ya que el 30 de agosto de 2013 fue expulsado del país por la Ley Nacional de Migraciones pero su abogado está intentando conseguir un permiso especial para que pueda venir a presentar su libro. Dato de color y poco conocido, Vitete Sellanes vivió en Chaco varios años. Sebastián García Bolster, el ingeniero, sigue trabajando en su taller, arregla autos y motos. Él se proclama completamente inocente y dice que fue preso porque le encontraron un dibujo o un croquis del cobertor de una pileta que le había fabricado que se parecía al dique construido en el túnel. Hasta el día de hoy jura su inocencia y no tiene ningún otro antecedente penal que no sea el robo al banco. Rubén Alberto de la Torre, el esposo de Alicia Di Tulio, fue el que más tiempo estuvo en la cárcel. Ocho años. Fue liberado en mayo del 2014. Dice que él tenía en mente no gastar la plata un año para pasar desapercibido, pero que su mujer quería que le compre casas a sus hijos y sacarle plata y que como él se negaba lo delató. Y por último, Julián, el paisa también inteligente, inteligente movimiento, no gastar, mudarte y no gastar el dinero durante un tiempo, vivir con lo mínimo para no llamar la atención y luego ya volverte loco. Eso hubiera sido muy inteligente de su parte. ¿Quién está en libertad? Estudia derecho y dice estar retirado del delito. Este robo está considerado como el mejor... ¡Ja, ja, ja! Estudia derecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! Mira, hay que decirlo, no se muestra mucho este sujeto, pero se nota que tiene sentido del humor. ¡Míralo! ¡Míralo! Es el tío argentino que todo el mundo le gustaría tener, pibe. Chuy dice estar retirado del delito. Este robo está considerado como el mejor de la historia policial argentina y está entre los cuatro mejores robos del mundo. Incluso, es altamente probable que haya inspirado a la casa de papel y quién sabe cuántas cosas más. Sí, lo más probable. Esta historia tiene algo particular. Quizás por la maestría del plan o por los personajes que lo llevaron a cabo hace que a la mayoría nos provoque algo similar a Breaking Bad. Terminamos empatizando con los malos de la película. El robo sucedió en el 2006. Bueno, tomando en cuenta que no hubo una víctima, no hubieron víctimas como tal, no lastimaron a nadie, se aseguraron de que la gente a la que le robaron pues sean indemnizadas después. es difícil realmente enojarse con ellos o algo por el estilo. Años después de la crisis del 2001, cuando los bancos le robaron a prácticamente todo el pueblo argentino, cuando el corralito impedía a los ahorristas sacar su propia plata de los bancos, cuando días antes de que se anuncie, empresarios, gente de mucho poder adquisitivo y hasta los mismos dueños de estas entidades bancarias salían con todos los dólares. Miles de personas quedaron sin sus ahorros y otros se encontraron con que les daban pesos en vez de los dólares que habían guardado. Ancianos murieron sin poder recuperar nada de lo que habían ahorrado durante toda su vida y gente enferma no podía pagar sus tratamientos porque no tenían plata. Ese 13 de enero de 2006, al menos por una vez, un grupo de 7 tipos le ganó al sistema bancario con algo que más que un robo fue una obra maestra. Sí. Espero que les haya gustado esta... Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Nueva edición de historias innecesarias y si les pinta robar un banco, chiflenme y vemos qué podemos hacer. Nos vemos el domingo que viene. Ya lo he dicho. Muchos crímenes, la enorme mayoría de crímenes salen mal porque la gente suele hacerlos de forma espontánea, realmente no lo planean o si lo hacen es de una forma súper básica. Pero una vez que una persona de verdad se sienta a ver algo y planea de una forma mucho más profunda, pueden salir cosas increíbles. Por las mujeres no salió bien. Por una esposa celosa. Una esposa celosa. No le eches la culpa a todas las mujeres, coño de la madre. ¿Qué te... ¿Qué esperabas cuando te ibas a casar con una ladrona? Porque ella también era hermana de una ladrona. Estaba metida en todo eso seguramente mayor o menor medida. Por lo tanto... ¡Eh! Todos queremos una parte. Todos aquí tenemos la misma sangre, baby. La misma necesidad. Así que ahí va. Todes, perrito. Fuck you. Pero ahí va. Excelente video. Maravilloso video. Me encantó. No conocía esta historia. Ahora la conozco y me declaro fan forever. ¿Eh? Especialmente de este tipo. Especialmente del bastardo de aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Especialmente de este desgraciado. ¡Pum! Estuviste preso por el delito del siglo. ¿Qué vas a hacer ahora? Estudiaré derecho. ¿Con qué dinero? Wink. Wink. Got. Gotts. Todos y cada uno de ellos. Gotts. Los. Los.